Y los que no dejan de combatir esta enfermedad son los integrantes de la lucha libre quienes se las ingenian para buscar distintas formas de crear conciencia entre las personas. Y en esta ocasión mandaron un mensaje a través de la cuenta del sistema de transporte colectivo, el metro. En el video podemos ver a personajes como el hijo de Máscara Sagrada, el hijo de Atlantis, etcétera, entre otros, haciendo conciencia, generando el mensaje de subirse al metro con el tapabocas. Por cierto, Ciro Amigos, en España se cancela la Pamplonada y Holanda sigue el camino de Bélgica, no terminarán esos dos torneos y el resto en Europa sí.